Estábamos viendo nosotros, revisando, ¿verdad?, las estadísticas y fíjense que nos preocupa que ahorita comenzando el año 2023, en el mes de enero ya llevamos, iniciando el mes, digamos, cinco compañeros asesinados. Entonces, ¿qué refleja esto? Que el estado de excepción, prácticamente estos delincuentes, como quien dice, para ellos no significa nada. Y también para nosotros significa de que nos sirve a nosotros que nos hayan dado una cifra donde nos digan que han detenido a infinidad de personas, pero también nos dijeron que toda esa cantidad de gente que detuvieron, solo 100 personas fueron llevadas a los tribunales y eso es lamentable porque yo lo dije en otras entrevistas de qué sirve que estén deteniendo personas atentas y locas y a la hora de la hora, al no haber una acusación contra estos sujetos, la autoridad tiene que verse obligada, porque así lo estipula la ley, a dejarlos en libertad, porque la ley dice que mientras usted no haya quien lo acuse por un delito, usted tiene que salir libre. Entonces, yo lo dije en su momento y ahí están los resultados. Entonces, es lamentable porque significa que es un trabajo que se perdió porque a esta gente la detuvieron, pero igual, al no haber una acusación, salieron a hacer más de lo mismo y eso sí nos preocupa porque, imagínese usted, seguimos, seguimos nosotros lamentando, lamentando que nos están asesinando a los compañeros, familias, hijos que quedan desprotegidos porque estos compañeros que perdieron la vida a manos de estos criminales, hijos que quedaron sin el sustento diario y eso son familias que quedan desprotegidas y por eso nosotros siempre hemos dicho que a los transportistas, a los conductores, hay que ver la manera como hacemos para conseguir un seguro de vida y esto creo que el Estado de Honduras está en la obligación de dar algo a nosotros pues porque estamos totalmente desprotegidos, prestamos un servicio público de transporte, pero igual, lo único que tenemos es el sueldito que ganamos y lo demás, no tenemos ningún beneficio y más bien lo pagamos con creces porque perdemos la vida a manos de estos malos hondureños.